Gabriel Saudán es el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, Lorena Linguido, titular de la cartera de Economía y Hacienda del municipio. Acaban de firmar aquí en la delegación Junín del Ministerio del Trabajo un acuerdo paritario para parte de este 2023. Lorena, ¿es así? Sí, exactamente. Acabamos de firmar el acuerdo para este año. La verdad que lo que quiero destacar puntualmente es que primó el diálogo, sobre todo, fueron varias reuniones en las cuales pudimos ponernos de acuerdo. Esto ya se vino trabajando incluso del año pasado, donde comprometimos un 10% a cuenta de este año que fue abonado y liquidado en febrero de 2023. Y a esto hemos logrado, con las partes, arribar a un acuerdo que en marzo estaremos liquidando ya en los próximos días un 20% de actualización, más 5.000 pesos que se adicionan al presentismo, a todas las categorías del escalafón. Luego va a haber otra actualización en mayo de un 10% más y otra actualización en julio de otro 10% y finalmente en octubre un 10%, logrando de esta manera un 78% de actualización anual. Bien, como ha ocurrido en años anteriores, ¿se va a ir haciendo un seguimiento de lo que es el proceso inflacionario? Sí, tenemos prevista dos revisiones. Una va a ser en el mes de julio, cuando la influsión supere el porcentaje que acumulamos a ese mes, que es un 62,5%, y la otra revisión sería en el mes de octubre, cuando se cumpliría este 78%, como te mencionaba, actualizado. Bueno, Gabriel Saudán, ¿una valoración de este acuerdo alcanzado con el municipio? Sí, por supuesto. La verdad que, como bien dijo Lorena, yo tengo que destacar esta situación de haber mantenido el diálogo abierto a pensar, a pesar de que en algún momento la discusión se tensó de una manera que pensábamos que el hilo se iba a cortar. Más allá de eso, pudimos llegar a un acuerdo casi llegando a fin de marzo y pensando en algún momento que no íbamos a alcanzar el objetivo de obtener un aumento como estábamos pidiendo para el mes de marzo. Eso, la verdad que habla del crecimiento que se ha tenido en este diálogo abierto que tenemos con la municipalidad y el gremio. Bueno, nada, yo no quiero dejar de agradecer al grupo de delegados donde han estado, a la par nuestra, tratando de buscar soluciones, más de 50 delegados que han estado escuchando y acercando posibles soluciones a los inconvenientes que teníamos. Así que creemos que va a ser beneficioso en esta economía complicada que tenemos en el país y tan difícil de predecir. Así que entendemos que ha sido un buen acuerdo que nos da la posibilidad de volver a sentarnos en diferentes momentos para poder acordar algún nuevo aumento seguramente. Bueno, situación que permite tener en Junín un convenio colectivo de trabajo. Sí, hablemos del convenio colectivo de trabajo. Sí, por supuesto, es el convenio que en su momento tanto trabajo nos costó conseguir a nivel provincial, no es cierto, conseguir la 14.656. Esa ley que nunca me canso de decir, que hoy hubo gente que estuvo interesada en rechazarla, en derogarla y que hoy quieren hacer uso y usufructuar los logros de los demás. La verdad que eso nosotros lo vemos como una conquista muy importante para todos los municipales y que nos ha dado la posibilidad de tener este tipo de paritaria. Y que quiero agregar a esta situación, en Junín fuimos el séptimo municipio que logró firmar el convenio colectivo. Eso no es menor y ha traído muchísimos beneficios para los compañeros. Hoy le quiero agregar, aparte del tema salarial que ha sido el más importante, hemos agregado algunas cuestiones, algunas mejoras para los compañeros, que eso no deja de ser importante. A lo mejor tiene menor valor con respecto a lo salarial, que nosotros entendíamos que era lo primordial, pero no deja de ser importante. ¿Qué tiene que ver con las condiciones y características del todo? Exactamente, cosas que inclusive ya se han venido hablando del principio de año y se han ido mejorando y algunas otras cuestiones que dejamos asentadas en este acuerdo para poder ir tratando y donde hemos dado tiempo, hemos establecido tiempos para encontrar soluciones. Gracias por ver el video.